¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Hoy os traigo otra de esas historias deliciosas que no me resisto a contar sobre uno de esos objetos encontrados que los anglosajones denominan normalmente los especialistas objetos fuera de tiempo, es decir, objetos que aparentemente tienen tecnologías que no deberían de corresponder a la época a la que realmente corresponden. En este canal ya te hemos hablado de distintos tipos de objetos que son muy interesantes porque abarcan completamente lo que es el conocimiento humano y también la evolución tecnológica y de hecho este vídeo lo voy a partir en dos, te voy a hablar de unos objetos que la historia es absolutamente deliciosa pero que desgraciadamente jamás vamos a saber la verdad, entre otras cosas, por lo que te voy a contar al final no te lo quiero adelantar y además unos objetos que se han encontrado también, los dos tienen en común, que están encontrados más o menos en una época entre 200 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo, es decir, estamos hablando de 2000 años de historia de 20 siglos y son objetos que nos traen historias, aventuras tecnológicas brutales. Por cierto, según estoy hablando de esto, en el canal también nos hemos hablado del mecanismo de Antiquitera, por ejemplo, Antifitera o Antifitera, que por cierto en la última película de Indiana Jones es el protagonista, nosotros os contamos la historia hace un año y pico, o también de objetos que llegan de fuera del espacio a la Tierra, una actualización pequeña, ese famoso objeto del que os hablaba, del que un científico súper reputado, Levi, que se ha convertido como en el gran Adalid de la búsqueda de vida extraterrestre, estaba buscando ahí en el océano Pacífico y realmente ha acabado encontrando ese objeto que ha venido de fuera y ya se ha confirmado por los laboratorios, falta el paper definitivo, pero ya está más que confirmado que efectivamente el objeto es extraterrestre, lo que no significa que esté construido, fabricado por una civilización extraterrestre y eso es lo que se va a investigar a continuación. Pero hoy no vamos a hablar de supuestas civilizaciones extraterrestres que se están investigando, vamos a hablar de dos objetos que existen, que son reales y sobre los que la ciencia en concreto en uno tiene muchísimas dudas y en el otro tiene puestas muchísimas esperanzas. Vamos a empezar por algo verdaderamente delicioso que es la historia de la pila o de la batería de Bagdad. Año 1936, suroeste de Bagdad, en Irak. Unos trabajadores del ferrocarril de ese país están haciendo unas obras cuando de repente se encuentran con un yacimiento arqueológico y afortunadamente avisan rápidamente a los especialistas. Estamos hablando de una zona en la que se supone que había una antigua civilización y una ciudad conocida como Tesifonte, por esa zona. Y así que se empiezan a extraer piezas, se empiezan a extraer objetos y nada menos que más de 600 objetos de todo tipo, 600 artilugios, objetos, ajuares, etcétera, salen de una tumba que estaba perfectamente tapada y sellada con una lápida. Y de entre esos objetos llaman mucho la atención de los expertos unas ánforas, una especie de jarrones no muy grandes y con un color amarillento. Se trata de un recipiente de arcilla que está recubierto de una sustancia aparentemente indeterminada pero que en su interior contiene un cilindro y es un cilindro de cobre. Es un cilindro de cobre que ha sido remachado y aislado con asfalto que ya se utilizaba por aquel entonces y en su interior de ese cilindro de cobre, es decir, tenemos una vasija, en el interior tenemos un cilindro de cobre y en el interior del interior, es decir, en el interior del cilindro de cobre hay una varilla de hierro y en la punta de esa varilla de hierro parece que hay vestigios o al menos trazas de plomo. Los investigadores se quedan muy sorprendidos con este objeto porque no acaban de entender muy bien cuál es la finalidad para la que fue construido y como digo lo datan en un periodo de aproximadamente redondeando 2000 años de antigüedad. Estamos hablando del año 1936 y así este material se acaba incorporando al acervo del Museo Arqueológico de Bagdad que tradicionalmente ha sido uno de los más importantes del planeta tierra hasta que en el año 1940 un científico alemán que estaba al cargo de ese museo acaba determinando o estudiando algo muy especial. Esta vasija, esta especie de artefacto que tiene varios metales en su interior podría ser, podría funcionar nada menos que como una pila para generar electricidad. Se llamaba Wilhelm König y este científico alemán lo que hizo fue llenar la vasija completamente con un electrolito y a continuación directamente cogió una lámpara y la conectó al electrolito y para su sorpresa se supone que teóricamente esa lámpara se encendió tenuemente pero se encendió. Así que König llegó a la conclusión de que acababa de descubrir la primera pila o la primera batería de la historia. Recordáis que en este canal os hemos contado la historia, al final os la voy a recomendar para que la veáis si no la habéis visto todavía. De esa batería que se creó hace décadas y décadas y décadas y todavía sigue funcionando. Bueno pues este señor acababa de encontrar teóricamente una pila, una batería de 20 siglos atrás. Algo verdaderamente impactante. Y la cosa se quedó ahí. La comunidad internacional bueno pues recibió este hallazgo y esta comunicación de una manera más o menos escéptica hasta que después de la segunda guerra mundial un estadounidense, un ingeniero en este caso que trabajaba para la General Electric Willard Gray volvió a meterse en este asunto y a intentar investigarlo. Él no podía tener acceso a la vasija así que lo que hizo fue hacer una reconstrucción lo más fidedigna posible a lo que se había encontrado ahí en ese yacimiento en Tesifonte, en la antigua ciudad de Tesifonte. Él llenó este objeto con sulfato de cobre que es un material que en aquellos tiempos era imposible de disponer pero según Gray podría haber sido cualquier otro similar con un efecto químico similar como por ejemplo él decía el zumo de uva para conseguir un efecto parecido y lo que hizo fue directamente desarrollar otra teoría que quería demostrar sumergiendo plata en su interior objetos de plata y según él a las pocas horas de haber sumergido los objetos y haberlos sacado los objetos se habían dorado con lo cual según él este era una especie de galvanizador o cualquier objeto que a lo mejor por aquel entonces las personas que estaban intentando crear oro habían desarrollado habían estado trabajando para crearlo y llegó a la conclusión de que era un objeto para el tratamiento de la plata para cambiar el color o para la limpieza de la plata y ahí se quedó la cosa también lo cierto es que Koenig lo que descubrió es que este objeto que había encontrado se pudo vincular a otros hallazgos que se habían encontrado en la mesopotamia en otras zonas distintas con lo cual se quedó con la gran duda con la gran cuestión de si estos vasijas estas vasijas realmente eran algo así como un sistema eléctrico con el que iluminar algo a través de una batería e incluso Koenig habló de que esto se podía conectar en serie de manera que se podía crear una red de luces en un lugar o al menos esa era la teoría cosa que durante muchos años los científicos han estado refutando ahora viene la parte b de toda esta historia esto realmente era una batería bueno la explicación científica ya sabéis que la ciencia lo que hace es aplicar la navaja de okam y para la ciencia es imposible que fuera una batería por los motivos que te voy a explicar bueno lo más importante de todo es que en estas vasijas y lo fundamental si fueran baterías realmente debería haber algún tipo de electrolito debería de algún resto de algún material distinto y no se ha encontrado ninguno salvo ese plomo que os decía que había en la punta de la barra de hierro igualmente también se ha puesto en duda se ha puesto en cuestión que se hubiera podido rellenar de zumo de uva o cualquier material parecido porque directamente esa barra de hierro hubiera sido imposible que se hubiera conservado a lo largo del tiempo con lo cual hay explicaciones científicas que intentan refutar todas estas teorías de que esto funcionaba como una batería igualmente también con la idea con la teoría de que cualquier mezcla de metales puede provocar un mínimo voltaje aunque sea mínimo que puede acabar produciendo una mínima corriente eléctrica con lo cual esto esta mezcla de cobre y hierro no es la demostración empírica de que efectivamente esto fuera una batería de hecho hubo incluso un programa de televisión el famoso cazadores de mitos que intentó replicar sin éxito la fabricación de estas vasijas para convertirlas en batería y en ese debate estábamos era algo que se había quedado como un juego entre los científicos cuando en el año 2003 se produce desgraciadamente la invasión de irak y no sé si lo recuerdas pero hubo un estruendo tremendo en la zona y muchos de los objetos que había en ese lugar fueron destrozados por la guerra o directamente esquilmados directamente robados entre ellos estas pilas estas famosas baterías de bagda que desaparecieron por aquel entonces y 20 años más tarde no han vuelto a aparecer no se sabe si se han destruido no se sabe si han pasado al mercado negro y alguien las tiene en su casa observándolas mientras acaricia un gato pero lo cierto es que las vasijas han desaparecido y con ellas el misterio y hablando de misterios y hablando de historias curiosas e interesantes esto no ha desaparecido sino que ha aparecido y verdaderamente es una historia apasionante y deliciosa que en este caso nos han legado los remanos igualmente los romanos en un yacimiento en una calzada han hecho que unos científicos italianos encuentren tengan un descubrimiento que puede ayudar igualmente a la ciencia nada menos que para comunicarnos a una velocidad incluso superior a la de la fibra óptica y esto como narices es bueno pues esta historia comienza porque simple y llanamente los romanos también conocían el vidrio y lo utilizaban lo utilizaban pues eso para intentar reflejarse para intentar verse frente a un entre comillas espejo y estos científicos italianos lo que han encontrado es un vidrio mezclado entre otros materiales en un yacimiento arqueológico que con estos 2000 años de efecto de la erosión de todos los fenómenos climatológicos y demás conviertan sus propiedades en unas especiales que los convierten en cristales fotónicos y este es un hallazgo espectacular porque es algo que la humanidad al igual que os contaba en un vídeo anterior hemos encontrado materiales que vienen del espacio que pueden replicar y sustituir a las tierras raras y finalmente no somos capaces de poderlas utilizar primero porque ya no hay suficientes o segundo porque están en países con los que estamos enfrentados o en guerra comercial desgraciadamente y no podemos tener acceso a ellos bueno pues esto es algo muy parecido nada menos que los científicos se han encontrado con cristales fotónicos que básicamente tienen la propiedad de que han perdido la transparencia a lo largo del tiempo y los materiales y los minerales de los que estaba compuesto se han estado mezclando con otros elementos en este caso concreto es con la arcilla y con el silicio en unas capas tan absolutamente finas y delgadas que lo que hacen estos cristales es perder precisamente su capacidad de espejo su capacidad de reflejar lo que tienen delante para adoptar distintas tonalidades o colores donde predomina pues eso el material que se ha ido introduciendo en todos los rincones de sus átomos color azul color anaranjado color verde o color dorado son los que acaban tomando los que acaban adoptando estos cristales antiguos si ha pasado el suficiente tiempo entre medias y por qué es tan importante todo esto bueno pues es tan importante porque al igual que un grano de sal está formado si lo miras al microscopio por cubos que a su vez van conformando cubos más grandes es decir la estructura básica de ese material se va replicando a distintas escalas con estos cristales pasa lo mismo y eso lo que provoca es que cuando la luz penetra en ellos se produce por un lado una reflexión y por otro lado una refracción que son equivalentes e iguales de tal manera que la luz va rebotando de una forma completamente ordenada en su interior como si se hubiera diseñado y se hubiera hecho a propósito o siguiendo una fórmula matemática y esto es verdaderamente interesante porque precisamente tiene aplicaciones muy importantes para las telecomunicaciones para poder realizar eso comunicaciones a distancia o transmitir paquetes de datos como hacemos a través de la fibra desde la que me estás viendo pero unas velocidades que pueden ser incluso superiores a la fibra así que ahora los científicos lo que quieren es investigar cuáles son los fenómenos naturales que hay detrás de la construcción de estos super cristales o cristales perfectos que generan la naturaleza que por cierto no son exclusivamente del mundo geológico también en el mundo orgánico en el mundo biológico hay animales con colores espectaculares como por ejemplo el pavo real cuya formación de esos colores y esa transmisión de la luz tan especial que tienen parte del mismo principio físico así que lo que la ciencia está investigando ahora mismo es de qué manera se podría crear este proceso en un laboratorio y obviamente también al igual que con las tierras raras acelerarlo para que podamos utilizarlo la humanidad en el futuro así que ya veis queridos amigos la historia no para de depararnos sorpresa y no para de dejarnos por ahí caramelitos no para de dejarnos incógnitas y regalos que la humanidad podría llegar a aprovechar en el futuro ojalá que así sea nada más espero que estas historias te hayan parecido interesante a mí me parecen deliciosas y espero que las podamos compartir en un futuro vídeo aquí en este canal si no lo habéis hecho ya por favor suscribíos es la mejor manera de ayudar al canal y además es gratis le das a la campanilla le dices todas las notificaciones no te pierdes ninguno y así todas las personas que os suscribís y empezáis a ver los vídeos en las primeras horas hacéis que esta bola de nieve se vaya haciendo grande y cada vez seamos más los que conformamos esta nave que es el cascarón de nuez nada más hasta el siguiente viaje queridos amigos adiós y y